Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es una zapata apoyada en pilotes. Sí, y vamos a ver también lo que es una zapata circular, a ver si nos da el tiempo completo para poder realizar esta clase. Bien, vamos a ver este, estoy tomando del libro a través de Harry Parker y después voy a, vamos a tomar de otro libro que no les había dado. Es el de mecánica de suelos y cimentaciones del ingeniero Carlos Crespo Villalás, que también tiene cosas muy interesantes. Bien, vamos a ver entonces qué nos dice acerca de la cimentación de pilotes. Dice frecuentemente cuando una estructura debe construirse sobre terreno malo o de poca resistencia, es necesario utilizar cimentaciones de pilotes. Estos pueden hincarse hasta un estrato firme o bien pueden suministrar el apoyo necesario mediante la fricción que existe entre su superficie, es decir, la superficie del pilote y el terreno. Los pilotes para edificios se hincan generalmente en grupos con separación mínima de 75 centímetros entre centros y sobre ellos se construye una tapa o una loza de concreto. Con lo cual tenemos en realidad una zapata apoyada sobre pilotes aislados en vez de apoyarse sobre el terreno. Por consiguiente, este tipo de cimentación puede considerarse como una zapata sobre la cual actúan varias cargas concentradas en vez de una carga uniformemente distribuida. Las cabezas de los pilotes se ahogan 10 o 15 centímetros dentro de la tapa o loza de concreto y se considera por lo general una distancia mínima de 30 centímetros entre las varillas de refuerzo y la parte superior de la loza de cimentación. Entre las cabezas de los pilotes y dichas varillas de refuerzo se acostumbra dejar una capa de concreto de 7 a 10 centímetros de espesor. La cantidad de pilotes se determina dividiendo la carga de la columna más el peso estimado de la zapata entre la capacidad de carga de un pilote. El diseño de las zapata de este tipo es esencialmente el mismo que el de las que se apoyan sobre el terreno, con la diferencia de que en ellas no se tiene una presión uniformemente distribuida, sino que la reacción en cada pilote es una fuerza aislada, cuya magnitud es igual a la carga total de la columna dividida entre el número de pilotes. En el artículo 11-5 se indicó que la sección crítica por cortante queda a una distancia D de la cara de la columna, o bien sobre una sección que está a D entre 2 por fuera del perímetro de la columna. Cualquier pilote cuyo centro esté en o dentro de esta última sección debe excluirse de los cálculos del cortante. En las zapatas de este tipo, el peralte está controlado generalmente por los esfuerzos portantes y el espesor total es uniforme. Bien, vamos a ver cómo sería la resolución de un problema de este tipo. Para ello, pues vamos a basarnos en el ejemplo que nos está dando el mismo autor. Dice, diseñe diseño de una zapata apoyada en pilotes. Ejemplo, diseñe una zapata de concreto reforzado apoyada en pilotes. La columna es cuadrada de 45 centímetros por lado y con una carga de 36 mil kilogramos, 36 toneladas. La capacidad de carga de cada pilote es de 9 mil kilogramos. Es la capacidad que tiene cada pilote y los datos son los siguientes. F'C, 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. FS, 1400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. FC reducido, 95 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esfuerzo permisible del cortante, 4.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para cortante perimetral, 7.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El esfuerzo de adherencia, sí, sí sé que son los esfuerzos indicados en la tabla 5.1, que ya conocemos que es la raíz, sí, que hemos estado manejando. Ahí directamente, este, en lo que es la raíz, este 3.2 raíz de F sobre el diámetro correspondiente que estemos nosotros manejando de la cero. Y una relación N entre lo que es el FC y el FS de 9. Entonces, tenemos aquí los datos muy similares a los que hemos estado manejando en otros problemas. Y vamos a ver entonces cómo sería la solución correspondiente de este tipo de... Voy a tratar de hacer esto más grande para que podamos verlo un poco mejor. A ver si me responde aquí, porque también anda creo fallando esta... Hasta la computadora, el día de hoy se pusieron en huelga, no querían trabajar ninguno. Bien, vamos a ver entonces. Dice, supongamos que el peso de la zapata es de 5.400 kilogramos, ¿ok? No sé qué porcentaje representa 5.400 kilogramos de 36.000, ¿sí? Pero seguramente debe estar dentro del rango que ha estado manejándose en el libro. De 7, ¿verdad? Hasta este 15% del peso de la carga que se está recibiendo allí en la zapata. Entonces, nos dice, pongamos que el peso de la zapata es de 5.400 kilogramos. La carga total que soportarán los pilotos es entonces de 36.000, que es la carga que trae de la columna, más 5.400 de la cimentación, nos da 41.400 kilogramos. Y como cada uno de ellos tiene una capacidad de carga, así cada pilote, tiene una capacidad de carga de 9.000 kilogramos, la cantidad requerida es de 41.400, que es el total de toda la carga, dividida entre 9.000, que es lo que soporta, ¿sí? Cada pilote. Y entonces ya me indica cuántos pilotes son los que nosotros podríamos colocar. Nos dice aquí que serían aproximadamente 4 pilotes. Y se le va a agregar más uno, dice, por lo que usaremos 5 pilotes. La carga neta por cada pilote será de 36.000 entre 5 pilotes. Cada uno va a estar recibiendo 7.200 kilogramos. En la figura 11.10 se muestra la distribución simétrica más sencilla de los 5 pilotes. Bueno, aquí tenemos un corte transversal, donde se puede ver nuestra zapata. Esta es la zapata. Aquí está la columna o dado que nosotros traemos de la parte aquí superior de la zapata. Y se ve aquí tres pilotes colocados en este rango, en este sentido de la zapata. ¿Cómo sería realmente en la planta? Bueno, ahí se ven tres, pero realmente serían dos aquí y uno al centro. Serían los tres que se ven ahí en el corte transversal. Entonces, vamos a tener distribuidos los pilotes de esta forma, como se está presentando aquí en la figura, y uno al centro y cuatro alrededor. Nuestro tramo donde permanece nuestro capitel, que permanece plano, es de 80 centímetros. Aquí se ve perfectamente el pilote y se ve la columna que está arriba del pilote. Entonces, nuestra zapata que se está proponiendo en eso, que está proponiendo el libro, es de 1.30 más 38 más 38, nos da 2.06. Entonces, una zapata cuadrada de 2.06 metros. Vamos a ver entonces, este, cómo sería. Nos dice también que la longitud al centro de la zapata es de 1, de 103 centímetros, es decir, 206 entre 2, entonces nos quedaría aquí exactamente el centro de nuestra zapata. Menos la mitad de la columna, ¿sí? Que sería nuestra columna que vamos a tener es de 45, quedarían 22.5 centímetros a los lados. Bien, aquí se están haciendo algunas otras consideraciones. A ver si las podemos... Se me está moviendo mucho. Otras consideraciones, menos 38 centímetros al centro de los pilotes, quedaría 103 menos 22.5, menos 38, ¿sí? El resultado que nos dé, representa el brazo de palanca para calcular el momento producto de los pilotes. 7200 es la carga de cada pilote, como son dos cargas en esa línea, se multiplica por dos. Eso lo vamos a ir viendo ahorita, ya directamente en el cálculo que se va a ir realizando. Estos nada más son previos a lo que nosotros vamos a hacer. Bien, entonces son cinco pilotes y dice, y se ha mantenido una separación no mayor de 90 centímetros entre centros. Y hay una distancia de 38 centímetros del centro del pilote, como se puede ver aquí, al borde exterior de la zapata. Eso es lo que me está del centro, 38 centímetros al borde exterior de la zapata en este sentido y en el otro sentido igual, 38 centímetros. Lo cual, la cual se hará cuadrada y de 2.06 metros por lado. El valor del momento flexionante en la cara de la columna M va a ser igual, sí, a 2 por 7200, que es lo que carga cada pilote. Dos, porque son dos pilotes los que vamos a tener aquí, sí, de aquí de la columna a la cara que vamos a tener aquí de la zapata. Pues va a haber dos pilotes, sí, entonces es lo que está aquí manifestándose en dos pilotes que soportan 7200 cada uno, sí, por 42.5, que sería este restar 103 menos 22 menos 38. Debe de darnos estos 42.5, sí. Esto me va a dar a mí el momento flexionante de 612 mil kilogramos centímetro. Si tienen ustedes por ahí alguna calculadora, hacemos primeramente esta operación de 103 menos 22.5 menos 38. A ver cuánto nos da, a ver si concuerda con los 42.5. Esa sí da los 42.5. Ok, entonces nos da 42.5, aquí lo complemento. Ese es el valor que se está tomando aquí para poder calcular el momento correspondiente a la cara de la columna. Entonces, este, si me hacen esta operación de 2 por 7200 por 42.5, vamos a confirmar esta cantidad. Y que también da. 600, ¿qué? A ver, no escuché, perdón, porque pasó un carro. Sí da 612 mil. Ok, muy amable, muchas gracias. Este sería entonces el momento flexionante en la cara de la columna. Ok. Dice, en esta expresión, 7200 kilogramos es la carga de cada uno de los pilotes. Y 42.5 es el brazo de palanca con respecto a la cara de la columna. Nótese que el pilote que queda directamente por debajo de la columna no tiene ningún efecto sobre el momento flexionante. El valor de B que se va a utilizar en el cálculo del peralte por flexión se tomará todo igual al ancho de la zapata, o sea, 206 centímetros. Teniendo nosotros un valor de K mayúscula o R de 15.94, de acuerdo a la tabla 4.1, que también ya la tienen ustedes por ahí, entonces para calcular cuál sería el peralte de la zapata, utilizamos la fórmula que ya conocemos y que hemos estado manejando en todos, casi en todos los cálculos. Me dice entonces que es el momento, ¿sí?, que está actuando entre R por B, que va a ser el ancho de lo que sería en este caso, ¿verdad?, el ancho de toda nuestra zapata. Haciendo esta operación, si ustedes la confirman, por favor, nos dice que nos da aproximadamente 13.8 centímetros. Esto sería la raíz cuadrada de 612.000 dividida entre 15.94 multiplicando a 206 centímetros. Todo está en centímetros, ¿sí?, para que el resultado... 6.75. 3.65. 2.65. 12.65. 13.65. Ah, ok, bueno, casi más o menos, ¿no? Aquí está, 13.8 contra 13.65, pues sí hay algunas milésimas de diferencia, ¿no? Pero vamos a seguir tomando la que trae el libro, ¿sí? Vamos entonces, vamos a darle como buena. Dice, sin embargo, sabemos que el espesor mínimo de concreto por encima del refuerzo debe de ser de 30 centímetros. Por lo que se va a aceptar que el peralte sea de 33 centímetros para tener con seguridad los 30 centímetros libres. Recuérdese que en este peralte efectivo debe revisarse por cortante y por adherencia. Bien, ya tenemos entonces el peralte que vamos a tomar, ya no van a ser 13, sino va a ser un peralte de 33 centímetros, ¿sí? Aquí en hasta allá dando la explicación del por qué estamos tomando 33. Dice que debemos de tener más, ¿sí? De 30 centímetros o 30 centímetros como mínimo, el espesor mínimo de concreto que se debe de tener encima del refuerzo. Bien, dice, revisaremos primero el cortante en la sección situada a una distancia D de la cara de la columna, o sea, 33 centímetros. Aquí en este caso vamos a ver que es una columna, como ustedes lo pueden ver, es una columna rectangular, no es como las otras columnas que hemos estado viendo por ahí escalonadas o variables, ¿no? Esta es una columna que permanece fija en sus dimensiones, 33 centímetros del acero, ¿sí? A lo que sería el extremo superior de la zapata, 7 centímetros que vamos a tener aquí nosotros de recubrimiento entre el acero y el pilote, ¿sí? Y 10 centímetros que se están introduciendo del pilote en el interior de la zapata, ¿ok? Entonces hay que tener nada más presente estos valores, 33 es el peralte efectivo, 7 es el recubrimiento del concreto, que nos marca la norma, y 10 centímetros es lo que penetra el pilote en el interior de la zapata. Bien, entonces tenemos nosotros que... Dije una pregunta. Sí, adelante. Los 10 centímetros, ¿cómo los podemos determinar? O en algún momento, ¿cómo sabemos si tiene que ser más de 10 centímetros? La norma nos marca que por lo menos 10 centímetros, mira, en la parte de aquí superior, cuando hablamos de aquí donde estamos hablando de los pilotes, mira, dice, las cabezas de los pilotes y dichas varillas de refuerzo, se acostumbra a dejar una capa de concreto de 7 a 10 centímetros de espesor. Y dice acá arriba, las cabezas de los pilotes se ahogan, se ahogan de 10 o 15 centímetros dentro de la tapa o losa de concreto. Sí, entonces es una recomendación que se nos da a nosotros de acuerdo a la normatividad. Entonces, ahí también queda criterio de cada quien quiere que penetre en 10 centímetros o 15 centímetros o incluso más en un momento determinado. Esto es lo que nos da a nosotros la normatividad. Ya cada quien tomará, el diseñador tomará cuánto va a permitir que el pilote se meta dentro de la zapata. Entonces, esta es una recomendación. Aquí en este caso, la recomendación la están tomando de 10 centímetros que se metan en el interior de la zapata. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Bien, eso es para darle lógicamente la consistencia, que la zapata tenga la consistencia suficiente y que no vaya a penetrar en un momento determinado. A lo mejor en pilotes de fricción no hay ningún problema, pero en los pilotes de carga que tú vas a apoyar ya directamente sobre una capa superficial, ahí sí puede haber problemas porque si hay hundimiento alrededor de la zapata, entonces el pilote va a empezar a presionar más fuertemente sobre la zapata y en un momento determinado, si no tiene esa protección, pues puede penetrar el pilote en un momento determinado, puede penetrar a la cimentación. Entonces, ahí es donde sí tenemos que tener más que nada el cuidado, ¿no? Sí, por lo menos conservar lo que nos marca la normatividad, esperando que nos resulte y que no vaya a suceder alguna otra cosa más grave, ¿no? Bien, entonces dice aquí, vamos a revisar entonces primero el cortante en la sección situada a una distancia D de la cara de la columna, o sea, a 33 centímetros. Las fuerzas que se producen o que producen los esfuerzos cortantes en dicha sección son las que provienen de dos pilotes. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí vamos a tener la presión en esta distancia D, vamos a tener la presión de dos pilotes que son en este sentido o en cualquier otro sentido, ¿verdad? Siempre vamos a tener la presión de estos dos pilotes nada más a una distancia D de la cara o del paño de la columna. Bien, por lo tanto, vamos a tener nosotros el cortante que va a estar ahí produciéndose, las fuerzas que producen el esfuerzo cortante en dicha sección son las que provienen de los dos pilotes. Entonces, vamos a tener que la fuerza cortante va a ser igual a los dos pilotes por 7200 que es la carga que se le está aplicando a cada pilote. Pues serían 200, 2 por 7200 nos da 14400. Esa sería la fuerza cortante que nosotros vamos a tener. Pues ya con esta fuerza cortante vamos a poder calcular el esfuerzo cortante. Entonces, aplicamos la fórmula, nos dice que la longitud de la sección es de 206 centímetros y el peralte efectivo de 33. Entonces, aplicando, sí, el esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante entre el área correspondiente. En este caso, el área sería 206 por 33 centímetros. Vamos a tener entonces 2.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese sería nuestro esfuerzo cortante que está actuando en esa zona de la zapata. Dice, el esfuerzo cortante menor que el permisible es de 4.2. El permisible es 4.2, por lo que tanto se acepta. Es decir, 4.2 es mayor que 2.1, por lo tanto, no hay problema. Pasa por la revisión de esfuerzo cortante. Sí, adelante. Alguien iba a preguntar algo, ¿no? Nos dice que la otra revisión sería, sí, la otra sección en la que se va a revisar el cortante está a una distancia de entre 2, es decir, a 33 centímetros entre 2, nos da 16.5, por fuera del perímetro de la columna también. Acuérdense que va a ser perimetral ahora, alrededor de la columna. Esta sección se indica en la figura 11.10 con línea punteada. La figura 11.10 con línea punteada es esta que tenemos aquí. Ok, esta es la figura 11.10. Aquí tenemos la línea punteada, que es donde va a estar apareciendo nuestro esfuerzo cortante perimetral. Y la longitud de uno de los lados de este cuadrado es, pues, de entre 2, 16.5, más el ancho de la columna, 45, más otra vez, de entre 2. La suma de todo esto nos da a nosotros 78 centímetros. Dice, el perímetro del cuadrado B0 es entonces 4 veces 78, para que tengamos nosotros todo el perímetro alrededor de la columna, lo cual nos da 312 centímetros. El peralte efectivo es de 33 y la magnitud del cortante es la suma de las cargas de los cuatro pilotes exteriores. Y entonces tendremos que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza cortante, que son los cuatro pilotes, que están aportando una capacidad de 7200, entre B0, que es 4 veces 78, esto es B0, y D, que es 33. Haciendo esta operación, si tienen ahí para que ustedes la hagan, por favor, a ver si nos da 2.8. A ver aquí, que estaríamos este, sería realmente 7200, entre 78, por 33, a ver si nos da 2.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sin que decir a eso. Sí, ok, gracias. Entonces, ya tendríamos aquí, este lo vamos a comparar con qué, con el esfuerzo permisible o admisible, ¿sí? Que nos da a nosotros la norma y nos dice que esto vale 7.7. Esto, nos damos cuenta que es mayor que esto, por lo tanto, no hay ningún problema, se acepta perfectamente, ¿sí? Lo que se tiene ahí en el diseño. Finalmente, entraríamos, ¿verdad?, a verificar el esfuerzo de adherencia y calcular primeramente el área de acero, porque si no tenemos el área de acero, no podemos entrar a calcular, ¿sí?, el esfuerzo de adherencia, ya que nos solicita el diámetro de la varilla. Bien, vamos a calcular primero el área de acero, que nos dice que es el momento, ya fórmula también conocida por todos ustedes, entre fs por jd, es decir, el área de acero va a ser igual al momento que tenemos de 612,000, ¿sí?, entre 1400.872, que es j, y 33, que es d. Ok, esto haciendo esta operación, si me ayudan a hacerla, vamos a ver si nos da 15.1 centímetros cuadrados de acero que requiere esta zapata. Sin que, sí, da. Ok, gracias. Entonces, tenemos aquí 15.1 centímetros cuadrados. Acuérdense que ustedes, teniendo esta área, ustedes van a colocar la varilla que ustedes gusten, ¿sí?, aquí el autor nos está proponiendo varillas de media, ¿sí?, entonces nos divide 15.1 entre lo que sería el área de una varilla de media, que es 1.27, nos dice que nos da aproximadamente 12 varillas. Estas 12 varillas multiplicadas por 1.27 nos dan 15.24, que es mayor que 15.1, entonces, con 12 varillas son suficientes, dice, y se aceptan provisionalmente. Habrá dos juegos de varillas, uno por encima del otro y colocados en ángulo recto entre sí, es decir, vamos a tener varilla en ambos sentidos. Dice, el siguiente paso es revisar las varillas del número 4 por adherencia. Ya tenemos ahí, ahora sí, qué varilla es la que vamos a utilizar. Según la tabla 1.1, el perímetro de una varilla del número 4 es de 4 centímetros. Entonces, ya tenemos el perímetro. Y por consiguiente, la suma de perímetros, la sigma 0, va a ser igual a 12 varillas del número 4, o el de perímetro 4, nos da 48 centímetros de perímetro, de suma de perímetros. Aplicando ya la fórmula por adherencia, que ya también conocemos, nos dice que va a ser el cortante, el cortante que vamos a tener de la cara de la columna, ¿sí?, a la orilla de la columna, y abarca dos pilotes. ¿Sí? Entonces, por eso aquí se está multiplicando, son dos pilotes, con una capacidad de 7200, que van a estar soportando cada uno de ellos, entre la suma de perímetros, que vale 48, J.872 y D33. Haciendo esta operación, si me hace favor de verificarla, a ver si nos da 10.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es un esfuerzo de adherencia. Sí, muy amable, muchas gracias. Tenemos entonces ya 10.4, que sería nuestro esfuerzo de adherencia. Este lo vamos a comparar, se acuerdan que siempre hay que compararlos con el esfuerzo permisible que nos indica en la tabla 5.1. Y ya vimos que es, ¿sí?, si tienen ahí calculadora, es multiplicar 3.2 por la raíz de F'C, que en este caso es de 210, todo eso dividido entre el diámetro de la varilla, que en este caso sería, ¿sí?, la mitad de lo que sería 2.54, pues aquí coincide con el peso, ¿no?, 1.275. A ver si nos da esa cantidad. ¿Qué cantidad nos da? Dice aquí que nos da 35.2, más o menos. Según a mí me dio 37.10. 36.5, bueno, 36.5, bueno, está viguita de esto, ¿verdad?, no hay ningún problema. Entonces tendríamos nosotros que 35 es mayor que 10.4, por lo tanto también, ¿sí?, el esfuerzo permisible es mayor, por lo tanto también se acepta todo lo que corresponde a esta zapata. De esta manera queda resuelto, como ustedes pueden ver, muy similar ni semejante a algunas otras cosas, nada más que aquí ya se está metiendo, ahora sí, ¿verdad?, los pilotes integrados como parte del proceso de diseño de la zapata. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿sí?, les voy a poner aquí un problema para que ustedes lo resuelvan, que es el que está aquí, le pueden sacar foto. Es un problema también, no es, no es este de entrega obligatoria, pero sí de sugerencia para que ustedes lo realicen como un ejercicio de clase, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta?, ¿algún comentario?, ¿no?, ok, eso quedaría ya como parte, ¿verdad?, de lo que serían entonces nuestras zapatas apoyadas sobre pilotes. Bien, si no hay ninguna duda, entonces vamos a entrar a otro problema, creo que sí nos alcanza el tiempo todavía, vamos a ver lo que sería una zapata circular. Entonces, este, les voy a, les voy a quitar aquí otra vez, déjenme ver si puedo. Inge, ¿la zapata y los pilotes, el colado es monolítico? No, primero se colocan los pilotes, se hincan primero los pilotes dentro del terreno, posteriormente ya nada más se cuela la zapata arriba de los pilotes que ya deben de estar colocados, ¿ok? Es decir, no, no podemos, este, meter, ¿verdad?, ambos al mismo tiempo. Primero van todos los pilotes, se, se ubican, se les da su ubicación correspondiente y posteriormente ya que están ubicados, que sobresale el pilote un poquito, ¿verdad?, arriba del terreno. Bueno, decíamos que pueden ser 10 o 15 centímetros, eso es lo que va a quedar ahogado dentro de la zapata. Posteriormente, pues ya colamos la zapata con todo lo demás que nosotros vamos a tener. Y ya de ahí, pues desplantamos la estructura como esté, como esté diseñada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien, déjenme aquí, estoy abriendo el archivo donde está la zapata circular. Ok. Bien, no sé si se alcanza a ver, si ya se ve. Directamente ustedes díganme, dice diseño de una zapata circular. O se las comparto. No se ven, ¿qué? No se ven, muchas gracias. Pues déjenme compartírselas, por favor. Aquí debe de estar. Aquí está. Ok. Ahora sí ya se debe de ver. Sin que. Ya, ya se ven. Ok, muy amables, muchas gracias. Bien, voy a hacerla un poco más grande para que se pueda ver. Miren, este es el diseño de una zapata circular. Este se encuentra en el libro de Crespo. De el ingeniero Carlos Crespo Villalaz. Y también incluso el método que se va a utilizar. A ver, déjenme ver si es este. Sí, este es el método que se va a utilizar. Ya no es el método elástico, es el método elastoplástico. Parece ser, no. Sí, es el sigue siendo el método elástico. Ok. Entonces, vamos a, vamos a dar inicio. Aquí en este caso nos están pidiendo que se diseñe la zapata de forma circular. Y nos dan los siguientes datos. Me dice que vamos a tener una carga de 180 toneladas. Sí. Vamos a tener un diámetro de la columna de 60 centímetros. Es una columna circular. Nos están dando diámetro. Nos están dando la, sí. El esfuerzo que puede soportar el terreno. Nos dice que soporta un esfuerzo de 25 toneladas metro por metro. O toneladas por metro cuadrado. Ok. Aquí en este caso nos están dando la letra sigma para la resistencia del terreno. Tenemos un peso específico de 2.5 toneladas por metro cúbico. Sí. El F'C vamos a tenerlo de 175 y un reducido de 79 kilogramos. Nuestro esfuerzo cortante va a ser, sí, el de 0.53 raíz de F'C. Nos están dando aquí el esfuerzo cortante. Permisible. Tenemos aquí lo que sería nuestra, nuestro acero de refuerzo de 1.400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sí. Este sería para, en el caso de utilizar los anillos. Y acá nos están dando el F'Y, que sería el de la varilla que se va a utilizar de 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El valor de J, en este caso, vale 0.864. Como ustedes pueden, pues ya vaya un poco, porque también, sí, el F'C es diferente. Ya es otro F'C. Y el valor de K también varía, ya que también se modifica el F'C y el F'Y. Entonces, nos dice que es de 14 kilogramos sobre centímetro cuadrado el valor de K. Pues ya tenemos nosotros aquí, sí, cuáles son los valores que ahora vamos a arrancar con este, con este proyecto. Este diseño es, este diseño es diferente a los que hemos estado manejando en cuanto a las resistencias que se están, que se están manejando aquí. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? Sería calcular el área de la zapata circular. Sí. Entonces, en este caso, se dice, se va a usar como peso de la zapata un 6% de la carga de la columna. Como ustedes pueden ver aquí, se está utilizando diferente, ¿verdad? Al que habíamos estado manejando en el libro de Harry. Sí. Aquí estamos nosotros manejando un porcentaje menor, un 6%. Entonces, sí, si nosotros calculamos cuánto es el 6% de la, de las 180 toneladas, sí, aquí nos dice que vale 10.8. 180 le sumamos el peso de la cimentación y nos da 190.8 como carga total, toneladas por carga total, toneladas métricas. Entonces, el área que nosotros requerimos, vamos a requerir de la zapata circular, va a ser igual a la carga total que nosotros tenemos, dividida entre la resistencia del terreno. Nos decían que es de 2.5, nuestra resistencia, perdón, es de 25 toneladas metro cuadrado. Pero aquí, sí, vamos a tener entonces, a ver, entonces yo creo que aquí debe ser 2.5, perdón, aquí debe ser 2.5, no se alcanza a notar muy bien. Sí, ya que aquí nos lo están marcando, 2.5, serían 190.800 kilogramos entre 2.5. A ver si ya hacen la operación, a ver si es 2.5 o 25, por favor. Más bien ha de ser 2 puntos de este 25, a ver. ¿Sí tengo calculadora? A ver, ya no me contestan, ya no hay nadie. Ya se atoró esto otra vez. Bueno, bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha, Inger. Ah, ok. Sí, Inger, se escucha. Ah, ok. Sí, nadie trae calculadora, sino aquí lo vamos a hacer. Vamos a ver, entonces. Sí, Inger, si da 7.63. ¿Esta operación de 190.800 entre 2.5? Sí, sí, da 7.320, pero porque está en centímetros, supongo. Ah, ok. Entonces, ¿tendríamos 7.63 metros cuadrados? ¿Pregunto? Sí, ok. Bueno, entonces, ese sería el área que nosotros vamos a requerir para nuestra zapata, que vamos a estar nosotros manejando, ok. Bien, ya tengo yo entonces, ese es el área que yo voy a manejar. Como va a ser un área que va a ser circular, acuérdense, en este caso, yo voy a aplicar la fórmula del área de un círculo o de una circunferencia, que me dice que vale pi de cuadrada sobre 4. Entonces, si nosotros aplicamos, ya tenemos el área, aquí sería área, 7.63, 4 pi, ya lo conocemos, entonces, de aquí despejamos la B y la, sí, va a pasar con la raíz cuadrada. Entonces, vamos a tener la raíz cuadrada del área, que es 7.63, entre, sí, si vienen ustedes pi entre 4, les va a dar 0.7856. Haciendo esta raíz, sería 7.63 entre 0.7856 y sacando la raíz, nos dice que vale más o menos 13, 3.12 metros de diámetro. Si tienen ahí calculadora, si la pueden, por favor, verificar. Sí. Sí. El libro está tomando, sí, el libro está tomando 3.20, lo está cerrando de 3.12 a 3.20, ¿verdad? El diámetro de nuestra zapata circular, ¿ok? Ya tengo entonces, ahora sí, lo que sería el diámetro de la zapata. ¿Cuál sería ahora el área neta de toda mi zapata? ¿Sí? ¿Cuál es el área neta de toda mi zapata que yo voy a estar manejando? Pues sería 0.7856 por 320 elevado al cuadrado, o 3, perdón, 3.20 elevado al cuadrado, porque eso es lo que estoy ahora dándole realmente, 320. Y esto, este sería el diámetro elevado al cuadrado, y pi entre 4 sería 0.7856, para que me dé un área neta de 8.04 metros cuadrados, ¿ok? ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí? Sí, sí. Sí, ok. Bien, vamos a calcular entonces ahora cuál es el esfuerzo, ¿sí? Que se está teniendo ya directamente en la zapata circular. Sería entonces 180 toneladas entre 8.04, ¿sí? 180, aquí están, toneladas, son las que vamos a tener aquí, ¿sí? Y este sería mi esfuerzo o mi fatiga del terreno que yo tengo. Acuérdense que no se toma todo el valor, no son los 190, 800, sino nada más vamos a tomar lo que corresponde a la carga que se está aplicando. Serían 180 entre 8.04, me dice que tenemos 2.24 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta sería la presión que se tiene directamente o fatiga del terreno que tenemos nosotros abajo de lo que sería nuestra zapata circular. Teniendo ya nosotros nuestra fatiga, también ya podemos calcular el peralte efectivo de la zapata. Vamos a calcular lo que sería el momento, primeramente, que es igual al esfuerzo que tenemos aquí de 2.24 por el área, ¿sí? El área ABCD de la sección considerada y rocero es la distancia del centroide ABCD a la cara BCD de la columna. Entonces, aquí nos está dando a nosotros una figura de lo que sería nuestra zapata, toda esta zapata que tiene 320 de diámetro o de radio 1.60. Nos dice que el radio de 30 centímetros es el que le corresponde aquí al de la columna que vamos a tener aquí de 60 centímetros, ¿sí? Se está tomando aquí un ángulo de 30 centímetros para poder determinar dónde quedaría el centroide de toda esta figura. Entonces, por eso es por lo que se está considerando aquí. Entonces, es la distancia R-O, es la distancia del centroide ABCD a la cara BCD de la columna, a la cara BCD de la columna que vamos a nosotros a tener, que sería esta cara, aquí está la columna, sería esto, Este pedacito que vamos a estar aquí considerando. Entonces, haciendo este cálculo que nos dice que el área A del sector anular ABCD se puede obtener así, A, que es el valor del área neta, 8.04, ¿sí? A doble prima va a ser punto 28 y 12, ¿sí? Es parte de la fórmula que nosotros vamos a tener para calcular el área de este sector anular. Entonces, vamos a tener entonces 8.04 menos punto 28 entre 12 nos dice que el área del sector anular es de punto 646 metros cuadrados. pues ya tenemos nosotros esos dos valores, ¿sí? Que nosotros nos interesa para poder continuar con nuestro cálculo. ¿Ok? Ya teniendo nosotros entonces nuestros valores, vamos a aplicar, ¿sí? Que nuestra área que vamos a tener aplicando la fórmula que dice que es dos veces alfa por pi entre 360 menos, digo este, por r que es el radio completo al cuadrado menos r que es el radio pequeño al cuadrado sería dos ¿sí? por 15 por 3.1416 entre el 360 por 1.6 que es todo el, este, el radio de la, de toda la zapata grande menos 30 centímetros punto 30 que es el diámetro de la columna digo el radio de la columna elevados al cuadrado. Haciendo esto, toda esta operación pues nos da este mismo valor que habíamos sacado con el segmento circular punto 646 y punto 646 entonces de esta ya sea de la cualquiera de las dos fórmulas se puede calcular esta área del segmento ya sea por el sector anular o por fórmula relacionada con la diferencia de valores que vamos a tener nosotros aquí en el interior de todo nuestra zapata circular ¿ok? no sé si hay alguna pregunta alguna duda bien como todo esto vamos a poder para poder nosotros calcular el momento necesitamos también determinar la distancia ¿sí? del centroide del sector anular ABCD ABCD y se obtiene con la siguiente fórmula aquí nos están dando la fórmula para poder calcular el punto o determinar el centroide de todo ese sector anular nos dice que es igual a 38.197 R mayor elevado al cubo menos R más pequeña elevado al cubo que sería la de la columna y sería la de la zapata lo mismo aquí elevadas al cuadrado seno de alfa seno de alfa del ángulo que estamos manejando siendo alfa teta entre 2 es decir nos están dando el valor de teta que vale 30 teta aquí nos está diciendo que vale 30 grados entre 2 estamos hablando de la mitad de esto sería de este punto de aquí esta parte del sector angular que tenemos y nos da a nosotros un valor de punto 75 sería el centroide que vamos a tener de ese sector anular de doble anillo y el momento entonces el sector va a valer el momento va a ser igual al esfuerzo que nosotros tenemos como presión del terreno si por el área correspondiente y la ubicación del centroide o sea que es igual al producto de la presión neta por el área por la distancia del centroide del área al paramento mencionado entonces tenemos que nuestro momento entonces va a ser igual a que si sustituimos sigma tenemos 22 mil 400 este sigma que estamos nosotros sacando corresponde aquí debe de estar aquí está a 2.24 kilogramos sobre centímetro cuadrado pero aquí lo tenemos en kilogramos centímetro 22.4 debe de estar en kilogramos centímetro punto 64 6 y punto 75 nos da 10 mil 800 kilogramos metro aquí está en metros si y convertidos a centímetros nos daría un millón ochenta mil kilogramos centímetros teniendo teniendo ya el momento flexionante que nosotros está actuando directamente en el área circular de nuestro de nuestra zapata tendríamos nosotros que nuestro valor de cero sería igual a pi por d entre dos pi por d que vale 60 que es el de la columna y 12 es el valor que nosotros tenemos nos da punto 15 si centímetro 15 centímetros o punto 15 metros el peralte efectivo entonces ya tenemos nosotros lo que sería el valor de B perdón el valor de B si el efectivo será el peralte igual al momento entre K B esta fórmula que ya la conocemos nos da mil un millón ochenta mil entre catorce que es el valor de K que nos dieron al principio y el calculado la B calculada que vamos a tener nosotros para nuestra área circular de quince punto siete que es este que tenemos aquí arriba esto nos da haciendo el cálculo setenta centímetros ok entonces nuestro peralte que nos está pidiendo para nuestra zapata circular es de setenta centímetros de espesor de peralte efectivo a esto le tendríamos que agregar si el recubrimiento para tener el peralte total bien no sé si hasta aquí haya alguna duda alguna pregunta entonces aquí aquí nos está mostrando otra vez el sector angular que se está tomando la ubicación de nuestro centroide de la figura el valor de B que es el que tenemos aquí si dentro de lo que sería este pequeño ángulo el valor del radio mayor que sería el contorno de nuestra zapata y aquí en esta parte estaría nuestra columna al centro bien se va a revisar el corte a una distancia de entre primero a D a setenta centímetros y luego a la distancia de entre dos que sería la mitad de setenta sería a treinta y cinco centímetros si se se hace la revisión perimetral vamos a tener el famoso B subíndice cero que va a representar de acuerdo a esto que tenemos aquí va a ser igual a dos pi por R más D entre dos y dividido todo entre cuatro si tenemos entonces que es dos por tres punto catorce dieciséis que es pi por el radio de nuestra columna que es de treinta centímetros si más la distancia D entre dos que son los treinta y cinco centímetros que están aquí y todo esto dividido entre cuatro para calcular nosotros nuestro valor de B subíndice cero esto alrededor nos va a dar uno punto cero veintiún metros es decir lo que vamos a tener aquí alrededor todo esto si si se punteara tendríamos acá la línea punteada a una distancia de entre dos para tener todo lo que sería el cortante perimetral dice el área del sector que provoca el corte va a ser igual a pi de elevado al cuadrado menos de uno elevado al cuadrado entre cuatro y todo esto entre cuatro si ya que estamos hablando de sectores sería entonces punto setenta y ocho cincuenta y seis aquí sería tres punto dos si pi entre cuatro vale punto setenta y ocho cincuenta y seis que va a multiplicar a D elevado al cuadrado que es toda la zapata de tres punto dos elevado al cuadrado menos de uno si que es el valor que vamos a tener de uno punto tres elevado al cuadrado de uno y todo esto entre dividido todavía entre cuatro uno punto treinta vamos a tener entonces aquí a ver donde lo tenemos aquí debe de estar aquí abajo debe de quedar aquí alrededor a ver aquí está miren sería este valor el uno treinta es este valor que corresponde a sesenta y cinco centímetros que vamos a tener de este lado y sesenta y cinco del otro para que nos dé a nosotros todo el perímetro todo el perímetro donde va a estar actuando la fuerza importante perímetro entonces sería de entre dos más el diámetro treinta centímetros son sesenta y cinco más otros sesenta y cinco del otro lado nos da el uno treinta que nos está marcando que sería la amplitud que vamos a tener nosotros en el cortante o el diámetro de todo el círculo cortante que se está aplicando aquí directamente en los zapatos entonces ya ese de ahí sale el uno punto tres que estamos aquí que se está manejando ok esto nos da a nosotros es un área de uno punto sesenta y ocho metros cuadrados es el área que está adentro de esto que está aquí punteado es todo esto que tenemos aquí punteado ese es el área que nos va a dar a nosotros bien teniendo nosotros ya el área del sector que está provocando el corte de uno sesenta y ocho ya podemos calcular el cortante la fuerza cortante va a ser igual si al esfuerzo que tenemos aquí correspondiente a la fatiga del terreno veintidós cuatrocientos por multiplicado por el área como esto está en metros también esto también tiene que estar en metros es metros cuadrados multiplicando nos da en kilogramos nada más serían treinta y siete mil seiscientos kilogramos lo que nosotros vamos a tener eso este esta fuerza cortante aplicamos otra vez nuestra fórmula conocida si nuestro esfuerzo actuante que está directamente llena en la zapata circula sería la fuerza cortante treinta y siete mil seiscientos entre B cero que ya vimos que salió de acá arriba de uno punto cero veintiuno este es B cero por el valor del peralte de setenta centímetros que fue calculado esto nos da nosotros un valor de cinco punto veinticinco kilogramos sobre centímetro cuadrado que es menor que el siete punto cero dos que nos están dando desde el principio entonces esto quiere decir que pasa está correcto por eso están poniendo aquí ok está pasando este revisión por cortante a una distancia si perimetral alrededor de nuestra columna que sería esta que tenemos aquí bien el cálculo del refuerzo va a ser igual si aquí ya conocemos la fórmula ese es igual al momento entre Fs por J por D el momento ya lo teníamos de un millón ochenta ochenta mil entre mil cuatrocientos entre punto ochenta y seis cuatro que es el nuevo valor de J y setenta que se está manejando también aquí si el peralte que se calculó todo esto nos dice que requiere doce punto ocho centímetros cuadrados de acero si este y aquí ya escogemos que varilla que vamos a meter si la queremos de tres octavos si la queremos de media de cinco octavos de tres cuartos no sé ya cada quien si manejará la que corresponde en este caso dice se están hablando de varillas del número nueve varillas del número nueve dice el acero en la sección ABCD será doce punto ocho entre seis punto cuarenta y dos si aquí si ya aparece el valor n si es el número de varillas que nosotros vamos a utilizar en este caso serían dos varillas del número nueve en la sección nada más de los treinta grados o sea una varilla por cada quince grados y por lo tanto vamos a tener trescientos sesenta que es el total de toda la circunferencia entre si quince grados nos da veinticuatro varillas en toda la sección que son las que vamos a tener que meter en toda la sección de la zapata entonces ya tenemos cuantas varillas vamos a nosotros a colocar dentro de lo que sería nuestra sección y vamos a comprobar en este caso se está haciendo una comprobación de la longitud de desarrollo de esas varillas que se van a colocar dice que la longitud de desarrollo para varillas del número nueve cuya Fy es de dos mil ochocientos kilogramos sobre centímetro cuadrado estará dado por la mayor de las expresiones siguientes nos da entonces dos expresiones una que dice que L es igual a cero punto cero seis A por Fy entre la raíz de F prima C esa sería la primera expresión y la segunda que la longitud de desarrollo es igual a punto cero cero seis por el valor de D y por Fy sustituyendo los valores que ya se tienen anteriores y los que se conservan como parte de la fórmula nos da ochenta y uno punto cinco centímetros como longitud de desarrollo y con la otra fórmula nos da cuarenta y ocho centímetros y hay una tercera que nos marca la norma que no debe ser menor de treinta centímetros entonces teniendo ya los tres comparativos si se va a tomar la mayor el valor mayor que D en este caso el mayor valor es ochenta y uno punto cinco por lo tanto la longitud de desarrollo que se va a utilizar es de ochenta y uno punto cinco centímetros dice suponiendo un recubrimiento de siete punto cinco centímetros entre el extremo de la varilla y el borde de la zapata la longitud de desarrollo disponible será de si ciento sesenta que es el radio de la zapata menos treinta centímetros si menos siete punto cinco centímetros nos da ciento veintidós punto cinco centímetros si la cual será mayor que la requerida la que nos está pidiendo que es que dice debes de tener ochenta y un centímetros yo le voy a colocar ciento veintidós punto cinco por lo tanto pues está cumpliendo perfectamente sin ningún problema no el la distancia que yo voy a a colocar este sería el recubrimiento ciento sesenta si lo que sería todo nuestro diámetro treinta centímetros quitándole el diámetro el diámetro este el radio de la de la columna si y el el recubrimiento correspondiente esto es lo que nos daría la longitud de desarrollo de nuestra varilla con lo cual es mayor que la requerida el refuerzo por temperatura también ya hemos visto esta fórmula si el refuerzo por temperatura mínimo punto cero cero dos B por H punto cero cero dos es este B si es uno sesenta que es todo el diámetro de la el radio de nuestra zapata y setenta y siete que es setenta más los siete centímetros de recubrimiento de nuestra sería nuestro peralto total de nuestra zapata lo cual nos da veinticuatro punto seis centímetros cuadrados veinticuatro punto seis escogemos una varilla en este caso va a ser varilla del número siete que tiene un área de tres punto ochenta y siete nos dice que requerimos seis punto treinta y cinco aproximadamente siete varillas del número siete o sea siete varillas si de uno sesenta entre siete serían de veintidós punto ocho varilla las que vamos a ocupar en todo el tramo si separadas a veintidós punto ocho centímetros de separación centro a centro aquí ya nos está diciendo que cuántas varillas y qué número de separación vamos a tener dice por comodidad se pondrán varillas de número siete cada veinte centímetros centro a centro como refuerzo de temperatura y de esa manera nos quedaría nuestra zapata setenta y siete centímetros de peralte total setenta de peralte efectivo uno sesenta de diámetro tres veinte sí perdón uno sesenta de radio tres veinte de diámetro lo que vamos a tener en nuestra zapata y una columna aquí que debe de ser de sesenta centímetros bien eso es como quedaría finalmente nuestra zapata no sé si hay alguna duda alguna pregunta si todo está correcto no hay dudas no hay comentarios bien este esta este archivo también se lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan sí reanalizar volverlo otra vez a analizar por si tienen alguna duda alguna pregunta pues con toda confianza verdad la podemos verificar pero creo que va bastante bien desglosado también cada cada uno de los pasos creo que son bastante claros para que ustedes en un momento determinado pues lo puedan también este revisar verlo e incluso volverlo a repetir si quieren en su cuaderno para que no se les olvide no bien alguna duda algún comentario alguna pregunta no no